Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania aseguró que Rusia sufrió más de 200.000 bajas desde el inicio de la invasión. La cifra es muy superior a la reconocida por el Kremlin. Un vocero del Ministerio de Defensa de Kyub dijo que el potencial ofensivo de las fuerzas de Putin está completamente agotado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmaron este miércoles que el número de combatientes rusos liquidados desde el inicio de la invasión desatada a finales de febrero de 2022 por orden de Rusia a Putin ha superado el umbral de los 200.000, cifra muy superior a la reconocida por Moscú. El Estado Mayor del Ejército Ucraniano dijo en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que alrededor de 200.590 personas han sido liquidadas, incluidas 610 en los combates registrados durante las últimas 24 horas. Asimismo, el reporte precisa que desde el inicio de los ataques han sido destruidos 3.771 carros de combate, 3.000 sistemas de artillería, entre otras cosas. Además, según el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, el general de división, el potencial ofensivo de las fuerzas rusas está completamente agotado. Ahora tienen un serio potencial de defensa. Es cierto, construyeron una defensa escalonada, correcta y poderosa, pero este ya no es el ejército ruso que podría ejecutar operaciones ofensivas serias. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Lo que estamos viendo es que hay una verdadera gira que está realizando Zelensky, algo que en el pasado habría parecido impensable, pero lo hemos visto el sábado que se reunió en Roma con el Papa Francisco, quien cada vez parece tener un papel más importante en lo que es los intentos de pacificación en Ucrania, también con la primera ministra italiana. El domingo estuvo en París, en Berlín y hoy está en el Reino Unido, donde se ha reunido con el primer ministro Rishi Sunak, quien es hoy en día uno de los que impulsa de una manera más clara a que cada vez sean más sofisticadas las armas que recibe Ucrania. Vemos, por ejemplo, que va a enviar, ya ha enviado de hecho el Reino Unido, lo que son misiles de crucero con un alcance de más de 250 kilómetros, si hasta ahora las armas suministradas a Ucrania eran máximo 78 kilómetros, eso mejora de manera muy significativa lo que es la capacidad de Ucrania para atacar objetivos rusos. En Ucrania aseguran que no van a atacar objetivos en el interior de Rusia, pero junto a esto también ha sido tratada inclusive la posibilidad de que pueda recibir Ucrania aviones de combate. Por ahora no se ha llegado a ningún acuerdo sobre ese tema, lo que sí es que va a recibir cientos de drones con un alcance de más de 200 kilómetros, también cientos de misiles antiaéreos. En cualquier caso estamos viendo que la ayuda que está logrando Volodymyr Zelensky es cada vez más importante de cara a esa contraofensiva que él asegura cada vez está más cercana, pero que todavía no ha comenzado. Jennifer. Y llevamos semanas, José, muy atentos a lo que ha pasado en Bakhmut. ¿Qué se sabe? ¿Ha tenido algún avance por parte de Ucrania? Bueno, hay una información ahora de que Yevgeny Prigoshin, el líder y dueño de hecho del grupo mercenario Wagner, negó informaciones aparecidas en el Washington Post, según las cuales él habría ofrecido a Ucrania lo que son informaciones de inteligencia sobre las posiciones del ejército ruso, a cambio de recibir algunas posiciones en la zona de Bakhmut. Esto es ahora negado rotundamente por Yevgeny Prigoshin, quien asegura que se trata aquí de intentos de desprestigiar a su movimiento. Lo que sí es que vemos que en Ucrania se está avanzando en la zona de Bakhmut, al menos así lo afirman en Kiev, dicen que ya son más de una decena de posiciones estratégicas en esta zona que habrían sido reocupadas por las fuerzas ucranianas, las cuales, eso sí, cada vez amplían su círculo de lugares que están siendo atacados. Por ejemplo, ahora también la ciudad de Lujansk, que se encuentra en la región de Lujansk, pero que está lejos de las posiciones ucranianas, aparentemente están usando misiles de crucero para llevar a cabo estos ataques en Lujansk. Y también hay que destacar, por último, que este fin de semana, el domingo, hay informes sobre el derribe por parte de Ucrania de dos helicópteros y dos aviones de combate de Rusia que habrían estado en la región de Bryhangs, al norte de Ucrania, que habrían estado preparándose para lanzar ataques desde aquí, con misiles que llegaran al interior de Ucrania, aparentemente se trata de cuatro aparatos que habrían sido derrumbados por las fuerzas ucranianas. Una que tiene mucho para cortar, pero mucha tela que cortar. Pero antes, entremos un poco por orden, ¿no?, en lo que está sucediendo en Estados Unidos y lo que está sucediendo en la guerra de Ucrania. ¿Cuál es el último momento en la guerra de Ucrania, sobre todo siendo ese cisne blanco-negro que está jugando en la fotografía económica, esa contraofensiva y esa opción de que con la contraofensiva o con toda la fotografía como nos queda en los próximos meses pueda haber una mesa de negociación de paz una vez que se hayan vuelto a alinear los dos ejércitos en el territorio de Ucrania? ¿Cuál es el momento actual, Lorenzo? Ha habido muchas novedades de fin de semana, te lo planteaba, ¿no?, cuando el fin de semana te mandaba algunas ideas para poder hablar hoy y esta mañana, realmente ha habido muchos acontecimientos. Todavía cuando te planteaba los temas a tratar esta mañana, no sabía que había intervenido Zelensky. Zelensky ha anunciado una contraofensiva ya en mayo o en junio, dice él, y este anuncio, muchos no entienden realmente, y dicen, bueno, si vas a hacer una contraofensiva, no lo anuncies, ¿no? Se trata de que tú vayas a hacer tus operaciones militares y evidentemente, igual que los anuncios en medios occidentales, pues también lo van a conocer los rusos. Pero todo esto viene por unas informaciones que han aparecido en prensa ucraniana que rebajan las expectativas de esa contraofensiva, citando además al Washington Post, que ha hablado con el ministro de Defensa del país, con Oleksiy Resnikov, el nuevo ministro de Defensa. Recordemos que al anterior lo tuvieron que echar por meter la mano en la caja y por inflar los precios, entre otras cosas, de los alimentos, de las tropas que estaban en el frente. Y este tipo indica textualmente que las expectativas de la operación de contraofensiva ucraniana están sobrevaloradas en el mundo. Este hombre teme que sea cual sea la actividad del ejército ucraniano en las próximas semanas, en los próximos meses, en ningún momento llegue a los niveles de expectativas que se están planteando en determinados medios de propagandas occidentales. La mayoría de la gente, dice él, espera algo enorme, lo cual podría provocar, dice él, también una decepción emocional, lo cual ilustra bien en qué punto estamos, no de esta guerra o de esta fase de la guerra. Muchos funcionarios del gobierno de Kiev temen que si los ucranianos se quedan cortos, pues el país pueda perder una parte de la ayuda militar internacional y sobre todo el dinero que se está enviando a las puertas, que eso es lo que en estos momentos preocupa mucho más, al gobierno ucraniano mucho más que el futuro de sus soldados, que ya recordemos que Zelensky dejó muy claro que la guerra seguiría hasta que muriera el último ucraniano. Los mandos militares de Ucrania ya llevan tiempo expresando su malestar con esa política que está adoptando Kiev, incluso mandando soldados prácticamente sin preparación, a morir directamente al frente. Y aquí hay unas nuevas presiones para entablar conversaciones con Moscú en una mesa de negociaciones, como bien comentabas antes, conversaciones que implicarían casi con toda seguridad acceder a las exigencias rusas de una cesión negociada de territorio que hasta ahora el régimen de Zelensky había calificado de inaceptable. Mientras todo esto sucede, el ejército ruso empieza a usar misiles hipersónicos, las famosas DAGAS, que son como los llaman ellos estos misiles, son los misiles que están incluso por encima de la capacidad de 4 en Estados Unidos. La Casa Blanca ha manifestado en más de una ocasión que está preocupado por el posible uso de estos misiles, ya no en Ucrania, sino en otros territorios o de países que sí sean de la OTAN. Rusia muestra su fuerza, muestra capacidad a las vísperas de esa celebración de la fecha tan importante para el Kremlin. Mañana es el día de la victoria, mañana 9 de mayo, conmemora la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en 1945, en esa Segunda Guerra Mundial que los rusos llaman Gran Guerra Patriótica, ellos no le llaman Segunda Guerra Mundial, y así lo han llamado siempre los rusos. A esto se suma la polémica con el grupo Wagner, que son los contratistas fundamentales que está utilizando Rusia. Ha sido una herramienta más de propaganda el anuncio este que decía Wagner de que se les acababan las municiones y que iban a salir de Bakhmut. Evidentemente esto no era así, estaban haciendo justo lo contrario. El viernes sábado por la noche se produjeron nuevas incursiones por parte de Wagner tomando posiciones para después anunciar un acuerdo con el Estado Mayor ruso que le va a permitir cubrir su supuesto déficit.